Grandanes en el Reino Unido pesó unos escalofriantes 100 kilos. Conozcan a Yogi, la mascota de una familia en Gainesburg, Lincolnshire. Al principio su propietario, Sue Macham, le dijo a su marido que no quería un perro grande y pensó que era un Jack Russell cuando lo compró. Pero cuando no paró de crecer, ellos quedaron asombrados. De cachorro pesaba un poco más de una libra, pero ahora este gran danés pesa unas sorprendentes 210 libras y mide 36 pulgadas de alto cuando está en cuatro patas. El animal de nueve años de edad le cuesta a sus dueños unos 60 dólares a la semana en concentrado, además de carne, huevos, salchichas, arroz, yogures, plátanos e incluso galletas de jengibre. Aún así, sus dueños lo aman, aunque no estaría mal que lo pusieran en un poco de dieta para mejorar su estilo. De vida.